saludos mi gente aquí charly y en el día de hoy les voy a traer una fragancia que a mí me encantó una fragancia que vas a tener muchos cumplidos una fragancia exquisita y un performance envidiable amigos pero antes suscríbase en el canal delen a la campanita para que sean notificados cada vez que subo un vídeo quieren ver cuál es esa fragancia veamos pues amigos esa fragancia es espíritu fiorentino de tiziana terenzi este es el packaging se me cayeron los documentos son libritos de la marca y del perfume que lo puedes conseguir en la luna colección de tiziana terex y esta es la fragancia miren esa tapa brutal pesada pero pesada por la tapa la tapa es lo que pesa puedes sustituirla con otra tapa que viene en la caja que es ésta puedes ponerla aquí es sencillita pero no a mí la que me gusta es esta esa es la que me gusta increíble riquísima también esta fragancia en su salida te encuentra con el azafrán la naranja jazmín y azucena en la nota media de corazón te encuentra con el ámbel gris lirios del valle y lan y lan y magnolia y en sus notas de base te encuentras con el cuero en la abedul maderas musgo de roble sándalo y almizcle pues amigos esta fragancia es mi fragancia del día wow esa salida puedes que es una como como si aquí dentro todas esas notas están aquí dentro la verdad y cuando tú las aplicas es como si fuera una explosión de notas cada una quiere ser la la protagonista pero ninguna lo es en esa salida pero si es una salida fresca le puedes sentir el cuero se puede sentir el cuero y el azafrán huele esta salida a mí me huele como a carro lujoso como interior de carro lujoso este esa salida es como dije una explosión de notas pero rápidamente puedes cacharle el azafrán y y el cuero es una fragancia totalmente de cuero de leder así la percibo yo de leder completamente la fragancia que el leder está de principio fin es una fragancia que las flores que tiene le dan como el dulzor a la fragancia eso es así percibo esas flores aquí le vienen dando ese toque dulce a la fragancia la fragancia en lo que va evolucionando le puedes sentir como algo saladito pero entiendo yo que es el amber gris que le viene dando esa ese toque saladito a la fragancia pero siempre siempre domina lo dulce lo dulce el cuero siempre domina la fragancia es una fragancia que dicen que se parece mucho a baccarat rouge 540 que la cual tengo aquí tengo la versión extracto de perfume de baccarat maruz y yo te yo yo podría decir que se parece en la salida se parece yo tengo muchas que dicen que se parecen como calán de perfume de marley como sexual instinct de montal pero en realidad la más que se me asemejó a ella es espíritu fiorentino pero no se parece sino que te puede dar esa vibra baccarat rouge y es en esa salida la safran que tiene la fragancia y lo dulce como común como te podría explicar el dulce que tiene esta fragancia es como como algodón de azúcar de este de feria pero le añade ese leder ese azafrán y el amber gris y ahí tienes esta fragancia el dulce siempre está ahí pero es el leder y el azafrán y esa nota saladita del amber gris va a estar presente en la fragancia pues eso es lo que se me puede parecer eso lo que se me parece a mí al baccarat en esa salida si es la más que se me parece de las que tengo que dicen que se parece está la más que se me parece pero hazte cuenta que es una versión esto es una versión masculina de lo que es el baccarat el baccarat es unisex pero esto tira más a lo masculino porque por ese leder entiendo yo que le viene dando esa esa parte como fuerte ruda a la fragancia pero para nada es ruda es una fragancia exquisita riquísima una máquina de cumplido wow el performance de esta fragancia señores es uno increíble esto es mi piel tiene una duración de más de 12 horas una proyección que ronda las cuatro horas y constante proyectando antes de llegar a ser una skin sense una fragancia ya cerca de la piel que crea una burbuja riquísima que siempre la vas a tener siempre va a estar percibiendo la fragancia que lleva su estela es increíble riquísima la estela de esta fragancia es la que la que se me parece mucho mucho baccarat rus en la estela la aroma que tú puedes percibir pero cuando la hueles en la piel no ahí le cachas ese leder ese amber gris es una fragancia riquísima para qué climas la veo la veo para todo el año para todo el año una fragancia bastante bastante versátil sexy hasta más no poder una fragancia súper sexy baja a causar reacciones una fragancia que va a voltear cabeza te van a preguntar ya hoy yo tuve un cumplido tuve en una cita médica y la llevaba ya su fase cuatro horas y todavía la tengo presente me la aplique aquí para para darle un mejor descripción de esa salida que es un poco confusa un poco fuerte y lo primero que me dijo la enfermera fue wow que rico huele una fragancia que baja 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 a causar reacciones eso es señores espíritu fiorentino la recomiendo si están buscando una fragancia con el mismo la misma vibra de baccarat rus pero entiendes que va cara rouge para ti la sientes femenina te recomiendo espíritu fiorentino de tiziana terenzi ese toque de leder la hace mucho más exótica la fragancia mucho más varonil la recomiendo al 100% señores eso fue una reseña mi pequeña reseña de espíritu fiorentino de tiziana terenzi amigos denle like al vídeo suscríbase en el canal y hasta la próxima piz